Bienvenidos a un video de Transit, no pensé que fuera a decir eso jamás, hoy les traigo el intento, espero que así se complete, de los easter eggs de Transit, lado de Richtofen y lado de Maxis, voy a hacer los dos, porque a ver, honestamente este easter egg es muy corto, pero es verdad que si tienes que recoger un montón de piezas a lo largo del mapa, así que seguramente van a ver unos cuantos cortes aquí. Ahora dirán, Gaming, ¿y por qué quieres hacer los dos lados? ¿O por qué quieres hacer este easter egg en general? Bueno, como hoy fue lo del super easter egg de Coldware y ya sabemos cómo terminó esa historia, no vale la pena mencionarlo otra vez, pues quiero mostrarles chicos, cómo es el super easter egg de Black Ops 2, y dirán, ¿hay super easter egg en Black Ops 2? Sí, sí hay, el problema es que para poder conseguirlo tienes que completar todos los easter eggs de un solo lado. Yo lo que voy a hacer, para que no se me bugue la partida, es que cuando complete este de Maxis, tiro del cable, ¿ok? Y ya después que se guarde, ¡ay! ¡ay! Después ya que se guarde el lado de Richtofen, porque ya hice el de Die Rise de ese lado. Es un textazo, ya lo sé, pero eventualmente lo verán. Ahora, para el super easter egg quisiera preguntarles algo, me matan, ¡wow! ¡calma! ¿Quieren que lo haga en directo o suba un video, ¿no? Demostrando todo lo que tiene ese super easter egg de Buried. ¿Vámonos? Y también les digo una cosa, ¿eh? Esto es para los que están viendo este video, para los cracks. Voy a hacer un ranking de todos los super easter eggs de Call of Duty Zombies, para que más o menos nos demos una idea de qué tan bueno o qué tan malo está lo que nos dieron en Cold War, ¿no? Porque veo mucha gente que habla, que dice cosas acerca de la RK-5 y vaina, y creo que ni siquiera se acuerdan de todo lo que trae el Black Ops 3, por ejemplo. Para decir eso en este video, no solamente era una RK-5, no sé si se acuerdan de la orbe que sale en Revelations, que te da la katana y las armas de la caja mejorada. O sea, yo sé que tampoco es mucho, pero como que, ¿saben? Hay cositas que a la gente se le olvida también. Tenía más efectos. Yo no sé por qué no pusieron eso en el de Cold War, la verdad. Pero bueno, quiero que me pongan en este momento... ¡Ay, cuidado, cuidado! ¿Cuál es su momento favorito en tránsito? ¡Uy! Ya metí la pata con algo, chat. Tenía que armar la mesa y el meteorito estaba en el inicio del mapa. Pero bueno, no pasa nada. Y, este, también se me olvidó comprar Quick. Pero, en fin, parte de esto... ¡Eh, métele! No, ¿sabes qué? Si no me voy caminando, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Y el autobubro! Por suerte, en este lado del easter egg no hay que armar la mesa, pero la quería tener lista de una vez, al menos. Ya, ni modo. Loco, ya. Me voy, Ted. Me piro. Me piro, que va muy lento. Tortuga. No sé si se acuerdan también que yo intenté darle en directo a esto, ¿no? Y acá rato me crashaba, así que creo que otra razón para grabarlo es por esto. Bueno, en este caso, no sé si tirar de caja ahorita. Mejor ya me voy de una vez al banco. Vamos a... ¿Y este, Denizen? ¿De dónde vienes, pues? ¿Hola? ¿Qué rayos? Vamos a probar e intentar abrir este portal. ¿Lo conseguiremos? ¿Quién sabe? Estoy un poquito arriesgado, ¿eh? Sobre todo cuando no tienes Juger. Pero vamos a ver si se puede. ¡Ay! Me matan. Papelón. ¡Uy! ¡Quieta! Pero, ¿por qué no abriste el portal? ¿Qué rayos? ¿Por qué no funcionó eso? No entiendo nada. ¿Sabes qué? No me importa. Me piro, vampiro. ¿Me la juego o qué? ¡Sí! ¡Sí! Mira, mira, mira. Vas volando con esto. ¡Ay! ¡Vamos! ¡No me maté! ¡No, no, no! Excelente. Bueno, creo que llegaremos entonces de una vez a pueblito. Vamos a ver si encuentro el atajo y ya. No tengo ni idea cómo lo conseguí, pero aquí estamos, ¿ves? Llegamos a mi casa, gente, a pueblo. Siéntanse cómodos, ¿ves? ¡Qué maravilla! Por favor, la mejor zona que existe para subir de ronda. Por eso es que creo que no puedo odiar transit 100%, como muchos piensan, ¿no? Porque pueblito es lo mejor que hay. Vamos a abrir el banco. Hasta el día de hoy mucha gente me sigue preguntando que cómo saco dinero del banco. O sea, tiene que jugar en línea para empezar, ¿ok? Para que el dinero se guarde. Tengo el banco lleno, así que voy a sacar... No se pongan nerviosos, pero voy a sacar como 30 mil. Ahí está. Muy bien. Ahora tengo que ir a prender el poder y apagarlo de una vez. Eso es, digamos, lo terrorífico del lado de Maxi. Que tiene que hacer los pasos mientras está la corriente apagada. Uy, uy, uy. Y sin cuiga. Vamos, Gamer, tú puedes. Tú eres capaz. Voy a hacer eso rápido y después voy a tirar de caja a buscar la EMP y un arma chida, ¿no? Básicamente que me defienda. Un pequeño desvío por la cabaña. También aprovechando, ¿por qué no, el Bowie? Muchas gracias, qué amable. Y ahora sí, continuamos nuestro trayecto. Bueno, aunque ya estoy aquí, ¿eh? De hecho. Loco, y el mod este que yo tenía para quitar la neblina lo perdí. No sé cuál era, ¿eh? No tengo ni idea. Eso me pasa por Bobolote porque no puse en la descripción, en la descripción, perdón, el enlace. Por cierto, estos mods me habían preguntado que si los habían borrado y no. O sea, para hacer los easter eggs en solo están disponibles ahí en Plutonium. Si me acuerdo, lo dejaré en la descripción. Y si no me acuerdo, dígame, Bobolote, ponlo. Bueno, están listos. Vamos a prender la corriente. Ahí está. Para que salga el abogadro y Maxis nos empiece a decir, ¡Bien hecho! Ahora apaga el poder. Y ya cumplirás mi misión. Ya va. No sé si ponen la turbina aquí para que me abra la puertecita. Vamos, abogadro. Lo único que tiene también el easter egg este es que, digamos, lo de controlar cuando aparece el abogadro es totalmente al azar. Así que puede que tenga que pasar unas cuantas ronditas por allá. Esperemos que no, ¿eh? Ay, qué aterrador. Qué miedo. Ok, no me dicen nada. ¿Ya puedo apagarlo? Ya, ahora sí. Ahí está Maxis, ¿ve? ¡Excelente! Pero ahora debes apagar el poder. Dale, lo apagué. Ya, deja el texto. Deja el texto, Maxis. Ya lo apagué. ¡Suficiente! Muy bien. Voy a dar risa que sigue hablando y ya lo apagué. Vámonos. Esa batería no la necesito por ahora. Bueno, ahora intentaremos. Ah, mira, aquí está Ted. Vétele Nitro, papi. Vamos a intentar entonces irnos para el inicio. Compramos Quick y a tirar de caja. Este easter egg es muy rápido. Bueno, llegamos a la caja después de tres horas porque me vine con Ted. Obviamente está... ¿Es en serio? Loco, no tengo ningún tipo de mods aparte de... para hacer el easter egg en solo y de cambiar las máquinas de perks. Lo prometo. Porque es que no puede ser que la primera tirada te dé esto. Dios mío. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya estoy listo. De hecho, solamente déjame sacar un arma que esté chida, ¿no? Para defenderme ahí. Por ejemplo, una Raygon. Ahí no tengo que matar con explosivos ni nada en el lado de Maxis. No hay problema. Uy, eso me servirá para la siguiente. Por cierto, yo dije una tontería hace rato porque decía... Ah, voy a armar la mesa para que se guarde. No se va a guardar porque voy a tirar de cable en este lado. El lado de Maxis. Así que de nada serviría. Gaming no tiene mucho sentido. No se ponen a pensar que a Black Ops 2 como que no se le da el crédito que merece. Vea, ahí está la máquina. Ah, bueno, y mi cosa de anime. Yo creo que Black Ops 2 merece mucho más crédito del que se le da. Estamos hablando de que Die, Rise, Transity, Buria tienen dos easter eggs. Ya sea el lado que tú quieras elegir. Tenemos modos The Dead. Tenemos Origins. Tenemos modo pena. Tenemos convertido. Dios mío. Tiene de todo este juego. Normal que yo lo siga jugando. Impresionante. Este yo creo que debe ser la experiencia más cercana a la perfección que pueda haber en Zombies. Y sí, lo digo, aunque Transity y Die, Rise sean mapas que tienen muchos defectos. Pero, en fin. Hay muchas más cosas buenas en general en el juego. Y ahí tienes Nuketown Zombies por si acaso eres de esos que quieren un reto de verdad. Un reto super hardcore. Cuidado. Bueno, yo no sé si ustedes sepan este dato perturbador. Pero un plan original para Transity era de que si tú habías completado el easter egg de Moon. Estaba así destruido como ahorita. Y si no lo habías completado iba a ser Transity normal. O sea, sin ningún tipo de lava ni nada. Yo no sé cómo hubiera funcionado eso. Sobre todo que fuera capaz el juego de rastrear que tuvieras el logro de Black Ops 1. Wow. Como que siento que sería mucha tecnología para la época, ¿no? No sé. Al menos son ideas mías. Bueno, ahora tenemos que ir al Maizal, señoritos. Vamos al Maizal que sería esta de acá. Vámonos. ¿Qué opinan de mi arma? Admítanlo que quieren tener mi arma. Admítanlo. Me encanta esto de los mods aquí porque, no sé, también le da un toque interesante de modificar camuflajes y ya. Bueno, compadre, aquí me bajo. ¿Cierro? No, espera. ¿Cierro por aquí? Uh-oh. Bueno, no era tan atrás, creo, ¿eh? No, 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 no. Cuidado, cuidado. Cuidado que el zombi ya está. Lo que estoy desorientado, pero feo. Si es por aquí o no. Que claro, como todo está apagado, qué miedo. No se ve nada. Ay, no, Gamey. Subele el brillo que no se ve nada, ¿eh? Nada, nada. La torre no está por este lado, ¿verdad? ¿Estará por acá? No tiene que estar por aquí, ¿no? Solo hay dos lados. Por aquí entramos. Se viene. Y capaz que tenemos suerte. Se supone que si tú miras al cielo y hay muchos truenos, quiere decir que el abogadro va a salir. Me lo dijo mi tía. Bueno, por fin, hasta que se dignó a salir. Ay, Dios, me va a matar. No te lo puedo creer. Pero hasta por fin. Es que apareció. Mira todas las rondas que tuve que pasar, ¿eh? Claro, el problema es que ahora me van a salir zombies corriendo, ¿no? Tengo que de aquí entre. Vente. Ay, Dios. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Me va a matar. Chico, el abogadro aprende. ¡No voy a entrar! No, no, no. No seas malo, no seas malo. Entra, bro. Bueno. Cuando quieras. ¡Ay! ¡Wow! ¡Oh, oh! Esto no me había pasado la última vez. No lo puedo meter abajo de la torre. Ahora, muere. ¡Toma! ¡Sí! ¡Bien! ¡Sirvió! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Luego hay que aprovechar que no nos tumbaron, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Yo no sé por qué tarda tanto. ¡Qué raro! Hay veces que ese bro sale de una vez. Se pega en el autobús. Pero otras veces que no. ¡Corre, corre, 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 corre. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Lo derese! ¡No, no, 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 no! Cuidado. El último paso de este easter egg consiste en poner una turbina al lado de una lámpara, pero no cualquiera, obvio. ¡Ay, ay, ay! ¿Sí se sale por aquí o no? ¿Sí? Bueno, el video es mitad perdido en el maizal, ¿sí o qué? Listo. ¿Qué? Vamos a ver si esta funciona, chicos. ¡Quieta! Aguanta, aguanta, aguanta. ¡No! ¡Rescargando! ¡Ay! No te lo puedo creer, me morí. ¡Sí! Efectivamente. Tú puedes. Vamos, bro. ¡Ya! ¡Listo! ¡Sí! ¡Bien! Easter egg. Mira la torre, mira la torre, qué bonito, cómo se prende ya. Easter egg completado. Naturalmente, si no estuviera utilizando el mod, no se podría hacer de esta manera, porque necesitas dos turbinas. Pero bueno. Gracias a Plutonium, lo hemos completado, ¡sí! Ahora vamos al siguiente lado, donde seguramente se vienen más cortes todavía, pero bueno. ¡Sí, señor! Bueno, gente, ya estoy en la siguiente partida. Tuve que esperar un día para volver a grabar, porque me estaba crashando el juego. Se me cerró como tres veces, así que bueno, ni modo. Ya estamos en la que creo que va a ser la buena, aunque no tengo a Samuel. O sea, no voy a escuchar cuando me hable Richtofen, pero no es problema. Como saben, para este easter egg necesitamos, del lado de Richtofen, las PEM, y también necesitamos un arma explosiva. RPG, la Raygon, no sé si la Mark II cuenta, espero que sí. Esperemos. Ok. Y la manera de saber si lo completaste es que creo que empieza a parpadearlo de los postes, ¿no? O sea, porque si no, como me... ¡Uy! Buena, 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 buena. Ok. Ya tenemos las PEM. Esto es un gran progreso. Me recontra mega sirve, a ver qué tal. O sea, como se dan cuenta, hasta he querido cuidar las rondas, sigo en la 1. Pero mi partida sí lleva como una hora fácil, ¿eh? Tranquilamente. Buenas. No, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy. Por favor, juego, te lo pido de corazón. No me crashees ahorita, please. Solamente pido eso. No me crashees ahorita, no me sabotees. O sea, ya tengo todo. Tenemos que ir primero... Ah, no, aguanta, aguanta, aguanta. Voy para Pueblo, ¿ok? Vamos para Pueblito por el atajo y ya. Se me ha olvidado que hay un pequeño atajo por aquí. Vámonos. O sea, no, no tenemos que esperar que me mande para allá el teleporter. ¡Rápido! Es verdad que, Transit, o sea, si te pudieras llevar todas las piezas a la vez, sería tan diferente. Yo creo que yo no le tiraría tanto, honestamente. ¿Qué les costaba poder agarrar más de una pieza? Ponle que dos al menos, ¿no? Llegamos, sí. Sí, 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 sí. Vamos a darle. ¡Rápido! Ok, completaremos esta misión o petará el juego. ¿Qué pasará primero? Y entonces, de aquí tendríamos que irnos al maizal. Matar zombies ahí. Después lo de la PEM, loco, bien. Bien, 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 bien. Se viene la jet gun. Aunque, bueno, no me acuerdo si había que poner una turbina o algo. Yo creo que no, ¿eh? Está completada la mejor arma especial de la historia de Call of Duty Zombies. Se viene. Se viene. Nos vamos, gente. Bueno, usamos este teleporter, ¿será? Vamos a probar. Ok, a ver a dónde me manda. Y que sea lo que Dios quiera, básicamente. No, y les comento. Hubo una partida, loco. De ayer también. Que ya tenía la jet gun. Le estaba dando en la mesa para reventarla. Y me pegó un zombie. Y ya después de ahí no sé qué pasó. Se bubeó. Loco. Ok. Bueno, gente. Me acaba de mandar al sitio. Así que... Ahora sí. Vamos a prepararnos. A ver si esto sale bien. Esperemos. Ok, ok, ok. Yo no sé si se va a escuchar al menos un sonido de confirmación, ¿eh? Si no habla el Eduardo. ¡Corre! Es increíble. Te pones a pensar lo misterioso que era este juego para la época. De que solo Richtofen le habla a Stullinger y ya. Ok. Se viene. Vamos. ¡Ay, Dios! Ok. Ok. Quiero que haya funcionado. Ya estoy consiguiendo las kills explosivas. Creo que llevo aproximadamente como unas 20... 21. Por ahí 22. Más o menos. Estos son el tipo de pasos que uno nunca se aprende cuántas kills exactamente son necesarias. Pero bueno. Si no, ahorita probamos. Ok. A ver si el poste ya está parpadeando. Y listo. No habría mucho problema. O sea, de todas maneras con una rego ahorita. No creo que se me complique mucho. Y bueno. No sé si el abogadro puede venir. Yo creo que sí, supongo. Me imagino. Pero tenemos el Bowie para eliminarlo. Bueno, ya. Ya quiero. Ya quiero terminar. Ya quiero terminar. Lo que creo que sí es que no te enteras de nada si no tienes al personaje. O sea, no se escucha. Vamos a revisar y ya. Rápido. Por favor. Por favor. Creo que de aquí se ve el poste, ¿no? Espero. ¿Cómo me pierdo, ah? No veo nada parpadeando raro. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, ya está. Mira. Perfecto. Bien. Uy, 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 uy. Espérate, espérate. Que ahora para terminar el easter egg lo que tenemos que hacer es activar el portal. Vamos. Denizen. Gracias. Y vamos a probar a ver si me sale esto, eh. Esperemos. Se viene, chicos. Qué miedo, qué miedo, qué miedo. Uy, a ver. No te lo puedo creer. ¡Ah, no, sí! ¡Funcionó! ¡Sí! ¡Hister egg completado! Lado de Richtofen también completado. Bien. Pero no entiendo por qué hay un suspenso ahí como que se completó o no. Bueno, gente, ahora sí. Perfecto. Ya puedo presumir entonces que tengo listo al de Transit y voy a terminar la partida. Porque quiero revisar sobre todo si ya me lo marcan el mapa. Lo que nos faltaría hacer es lo siguiente. Nuevamente el easter egg de Buried. Y ya después tenemos que activar las Nav Cards. Que si no saben, en cada una de las mesas que tenemos hay que poner una tarjetica. El problema es que la tarjeta, por ejemplo, de Transit creo que se encuentra en Buried. Cosas así. A ver, a ver, a ver. Mapa. Sí, excelente. Espero que les haya gustado, gente. Gracias por haber acompañado en este video. Recuerden activar la campanita, suscribirse al canal si no lo están. Y nos vemos en un próximo video de Plutonium. Adiós. 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 Adiós.